Hola, ya estoy de vuelta, y listo para ayudarlos a conseguir ítems totalmente gratis, el día de hoy les voy a ayudar a conseguir 3 objetos, así que pongamos la intro. Ingresamos al juego llamado, Samsung Superstar Galaxy, en la descripción estará el link del juego así que le damos play. Ya una vez aquí adentro lo primero que tenemos que hacer es recolectar un total de 20 estrellas que estarán esparcidas por todo el mapa así que, vamos que tenemos que agarrar las estrellas. Listo ahora solo le damos al botón rosado que tenemos aquí para reclamar nuestra recompensa, y así de fácil obtendríamos el primer objeto. Ahora si queremos conseguir la demás ropa, tendremos que hacer una serie de pasos, nuestra siguiente misión es ir a la ciudad ciber y bailar así que vamos. Listo ahora solo den click cuando los círculos de color pasen en medio del círculo blanco para poder bailar, si la nota es larga solo mantengan el click. Ahora vayamos a por la siguiente misión, y consiste en ir al lobby de lava así que vamos. Aaaaaaah espera como de que no llegue, me lleva a la verga. Si me lo contó xd, la siguiente misión es conseguir un total de 100 estrellas, las podemos agarrar del lobby así que vamos. La siguiente misión es ir a la ciudad ciber, y hacer 3 emotes, vamos. Los emotes los tendremos en la parte de abajo así que solo denle click a los 3, ahora para la siguiente misión debemos agarrar 20 estrellas en el lobby share fort, vamos. Los emotes los tendremos en la parte de abajo así que vamos. Las estrellas valdrán 5 puntos, así que solo necesitaremos agarrar 4. Siguiente misión, ir al lobby ripple a conseguir 100 estrellas, síganme. Tengan cuidado cuando lleguen, ya que abran 2 lineas rojas que nos harán modo lego si las tocamos, así mérito nos hacen xd. Última misión, hay que regresar a la ciudad ciber y hacer nuestro perform. Para eso solo nos vamos la fila y presiona donde dice, select stage. Y ahora solo hay que esperar a que llegue nuestro turno para pasar, por lo mientras me voy a poner a bailar. Por fin ya llegó nuestro turno, y bueno una vez que estén en el escenario ya les darían la ropa, así que ya no es necesario que nos quedemos en el juego, ahora vayamos al inventario. Y como podrán ver, si es que ven con los ojos y no con las patas xd, aquí ya tendríamos los objetos en mi inventario así que espero haberlos ayudado y eso sería todo chao. Gracias. Gracias.